Con nuestro buen amigo El Caporal, no sé si ya está listo mi buen amigo El Caporal. Ya está listo nuestro buen amigo El Caporal, Vicente. A su canal en YouTube, búsquelo como El Caporal y síganlo en Twitter en arroba El Caporal, guión bajo, P-E-R, por Veracruz, no sea mal pensado. Mi querido Capo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes ya. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Pues aquí, preocupado de qué va a ser de Marco Cortés, para dónde se va a ir con eso de que dice que el PAN crece y pues los números nomás no salen. ¿Cuál PAN crece? Ni que nada. Ni que otros partos, diría mi nana, que en paz descanse. El PAN es el gran perdedor de las elecciones ayer. Del PRI, pues, no se esperaba gran cosa. Y Morena papuleó a la oposición ayer en las elecciones, mi querido Capo. Así es. La verdad es que no es sorpresa el resultado de las elecciones, sobre todo en las elecciones estatales. Ya las encuestas lo iban marcando. Creo que la sorpresa fue el cómo quiso buscar una salida decorosa a Marco Cortés o a querer justificar algo injustificable. Sí, indudablemente me sorprendió eso de que el PAN crece. En realidad es un descalabro perder esas dos gubernaturas. Oye, mi querido Caporal, pero también hay que decir que hubo un gran abstencionismo, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Así es. Y mira que justo ese es el tema que quiero destacar en estas elecciones, que finalmente es como en el juego del maratón que gana la ignorancia. Gana el abstencionismo, ganan las decisiones de no ir a votar, de dejar en otros la decisión de quién va a gobernar en nuestra entidad. Para poner como referencia los números, hay que recordar que la elección del año pasado, la elección presidencial, fue una elección histórica por la cantidad de gente que acudió a las urnas, que estuvo motivada por votar por quien quería para el presidente de la República. Estamos hablando de una participación ciudadana del 63.4%, en donde el que ganó se llevó el 53.2% de los votos. Considerando a todos los que estaban en la lista nominal, Andrés Manuel López Obrador ganó con el 33.7% de la preferencia de los ciudadanos. Es decir, se llevó una tercera parte de los votos. La otra tercera parte se distribuyó entre la oposición, entre los que anularon, y una tercera parte no votó. Nunca vamos a saber por quién hubiera votado. Pero aún así, aún con esas cifras, estamos hablando de una elección histórica, la del año pasado. Pero llegamos a esta elección creyendo que los ciudadanos están más interesados en lo que ocurre, en el que hacer político. Vemos más actividad en las redes sociales, vemos a la gente platicándolo en las calles de lo que está ocurriendo en las elecciones, en campañas. Y nos sorprendemos, o me sorprendo con los resultados de la participación ciudadana en la elección ayer. Resulta que fue del 33.4% según el PREP de participación ciudadana. Fue a la inversa de la elección del año pasado, en donde solamente una tercera parte no votó. Bueno, en esta ocasión en Puebla, solo una tercera parte de los ciudadanos votó. Morena gana con el 44.6%, lo cual se traduce en 15 de cada 100 poblanos que están en la lista nominal, votó por Morena. 15 de cada 100 decidió quién va a ser el próximo gobernador. Y en el caso del PRI, que fue el que quedó más abajo, 6 de cada 100 votó por este partido. Y si de por sí se oyen bastante bajas las cifras, en el caso de Baja California, todavía el abstencionismo fue mayor. La participación ciudadana fue del 29.6%. Ni una tercera parte fue a las urnas. Y en el caso de Morena, también 15 de cada 100 votó por Jaime Bonilla. Y el partido que menos votos recibió fue el partido de Baja California. Uno de cada 100 votó por este partido. Suena bastante bajo, bastante escandaloso, pero aún así ese uno de cada 100 le va a alcanzar al partido de Baja California para conservar el registro. Por una pequeña, una sencilla razón. Como votan muy poquitos, entonces el porcentaje sí le alcanza para rebasar el 3%. El hecho de que la gente no salga a votar le permite a los partidos pequeños conservar el registro. Y también permite que el llamado voto duro, que son esas personas que siempre van a votar por su partido político, pues pese más. Porque aunque sean 10, pues si la gente no sale a votar, esos 10 votos van a valer, van a representar un porcentaje más amplio en el total de la votación. Así las cosas con el abstencionismo que, por cierto, en Puebla es el más alto del que se tiene registro, Vicente. Oye, Capo, con la victoria de Morena en Baja California y en Puebla, también llega la oportunidad para que la gente que está en el movimiento López Obradorista, en el de la Cuarta Transformación, en el de Morena, para que vigilemos que se cumpla, que se cumpla cabalmente y que se haga un buen trabajo. Porque, a ver, nadie podrá ocultar que Barbosa llega al día de la elección con muchas nubes sobre su cabeza. ¿Y qué me dices de Bonilla? Dos personajes que no gozan del todo el apoyo de Morena ni de López Obradorismo. Ni de Bonilla en Baja California, ni de Barbosa acá en Puebla. Dos personajes también que han recibido mucho apoyo de la cúpula de la dirigencia nacional. En el caso de Miguel Barbosa, J. Colpolensky lo estuvo respaldando. Es más, hubo diferencias dentro del mismo partido con Alejandro Armenta, el otro precandidato perdedor. Y en el caso de Jaime Bonilla, con una serie de críticas por lo que ha realizado a lo largo de su carrera política, por el desempeño que ha tenido en Estados Unidos, trabajando allá, que recordemos que tiene una casa, y que ha recibido el respaldo de Andrés Manuel López Obrador. Son esos personajes que hay que tener bastante ojo, bastante cuidado en lo que estén haciendo. Ya veremos con el tiempo si la apuesta que hizo la cúpula de Morena, pues fue la correcta, pero indudablemente son personajes que han despertado bastante, bastante polémica. Así es mi querido capo, pues aquí la vamos a dejar, no sin antes invitar a más personas para que se suscriban a tu canal en YouTube, que te busquen como El Caporal, y que te sigan también en Twitter en arroba, El Caporal y un bajo, V-E-R de Veracruz, las primeras letras del estado de Veracruz. Y yo con mucho gusto sigo invitando a la gente, y agradecidísimo contigo por darnos este análisis, estos datos y tus opiniones sin censura. Vicente, nuevamente felicidades por los nueve años de sin censura, es la segunda vez que te felicito como en tres semanas. ¿Qué pasó allí Vicente? Porque creo que he notado que te han felicitado en dos periodos distintos, me fallaron las cuentas. Mi cumpleaños, el 11 de mayo, y ahora el noveno aniversario. ¿Cómo te gusta la fiesta capo? Y además el millón de suscriptores que también se te pegó. Claro que sí mi querido capo, a ver si nos vemos en esta oportunidad que estoy acá por acá en la Ciudad de México, eh. Sí, 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 pues bienvenido y ahí andamos ahorita en contacto. Claro que sí.